La Samba de Luz y Sombra 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 Si no lo iremos a buscar Pero Carlito lo vamos a tener Muchas canciones que cantamos son de él Y que por ahí la gente no sabe Mi madre es provinciana Que canté yo hace un ratito Recordando la madre de Daniel Es de Carlito Bazán ¿Qué otro tema tiene Carlito? No vuelvas Sí, Ceniza de tu amor La cantás vos o le hacemos una chacarerita Hay una chacarera de él también Esa Cuando vuelvo a Catamarca Siento que se alegra el alma Cuando vuelvo a Catamarca Por el jazpín de las chacras Y el sabor a serenata Tengo los brazos abiertos De algún amigo en pirquitas Cuando le entrego mi canto Yo siento su miradita Hay cantores y cantores Para adentro y para afuera Cantores que cantan su tierra No ha de callar aunque no era Algún día hay que darme Y el corazón me dirá Gracias hermano del alma Ahora no me lleves más Bueno, esto es el fin Seguramente vamos a estar viviendo En otros momentos para todos ustedes Vamos a estar viviendo así Con esta pasión, con estas ganas Siempre teniendo un invitado Ese Gracias.